¡Suscríbete al canal! Es en el momento en el que estoy grabando este vídeo No sé cómo reaccionar a esto Así que os pedí por Twitter que me ayudarais Un segundo Es que claro, me venís aquí con la cara sucia Vale, ya Os pedí por Twitter que me retarais a hacer cosita ¡Retos! ¡Retos! Eso me mandasteis por Twitter Porque os lo pedí, claro, no así Esto es el vídeo de los retos del millón Graba junto a tus compañeros de viaje Un vídeo bailando y cantando Phantom Lim ¡Here he comes again! ¡I miss you like a Phantom Lim! ¡I see you! ¡No hay and the market! Pero que está aquí el suelo ¡Si hago pie! ¡Yo no he dicho! Ok, reto uno ¡Hecho! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito fue ahogarse Mientras cantábamos esa canción! The Doctor me reta a bailar De la manera más embarazosa posible En un sitio público Pero es que... Es que eso lo hago siempre Te reto a que bailes la gozadera Extremadamente sensual Bueno hay una cosa que os debo confesar Yo no sé bailar Por eso solo bailo haciendo el gilipollas ¿Por qué? ¿Por qué no sé bailar? ¡Oh my God! Vale, David Romero Me retaste a que hiciera parasailing en Punta Cana Que es básicamente esto Te atan a un barco Un paracaídas ¿No? Y vuelas Reservé Reservé el parasailing Me encontré a un señor Que se llamaba Isaac Muy amable Iba por la calle Por la calle no Por la playa Justamente vendiendo eso Lo reservé Y al día siguiente había casi como un huracán Así que no pude hacerlo Pero David Te aseguro que yo quería Siguiente reto Te reto a besar A cada una De las personas Que van contigo Al viaje Creo Que no miento cuando digo que este es el reto estrella Y aquí lo tenéis Me lo besé Bueno ¿Y cuál es el reto? Dios mío Voy a jugar a este juego Venga Por ella Por el reto ¡Vamooos! ¡Enciende la mano! ¡No lo quiero! 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 ¡Ay, Carlos! Y para mí es como la que más respeto a mi Bonnie ¿Más que yo? Un besito Un besito de la vida Y yo ¡BEN! ¡BEN! ¡Oy, oy, oy, oy! Tiene que ser un poco largo Tiene que ser un poco largo ¡Tiene que ser un poco largo! ¡Tiene que ser un poco largo! ¡Un beso de película! ¡Ooooooooh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡María, va! ¡María! ¡María! Mira, mira, que está poniendo el morrito ya ¡No! Mira... Mira, te voy a bañar el morrito ¡Bien! ¡Wow! Si hay que sufrir de hija mía ¡No! ¡No! ¡Ya está, reto cumplido! Fueron besos de amor Besos muy intensos Me enamoré de tres o cuatro personas Esa noche Pero ninguna de mí Mola porque de los retos que estoy leyendo Solo hago uno, ¿sabes? O sea, es en plan Vale, me lo bien Lo que pasa es que hay uno que me da muchísima vergüenza Pero lo voy a hacer Porque, oye Pues, mira Cintia Me reta A llamar a mi madre Y decirle que de alguna forma Me he quedado embarazada No sé si se lo va a creer La verdad Pero vamos a llamarla Puedo sonar Si quieres Móvil Gracias ¡Oh, mamá! ¡Mamá! Eso es el contestador francés Mi madre vive en Francia ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que me voy con remedio Que vamos al campo Al campo, muy bien Oye, que te quería contar una cosa ¿Qué pasa? Que me he quedado embarazada ¿Te han sentado? Sí ¿Te han sentado? Mamá, esto es serio ¿Y quién es el padre? ¿Quién es el padre? Que lo mato Pues Nada, una noche Fue de locura Y me he quedado embarazada Ya, ya veo, ya Te emborrachaste, ¿no? Mamá, ¿por qué no te...? ¿Por qué no te escandalizas? ¿Qué? ¿Por qué no te escandalizas? No te lo crees ni un poco, ¿no? Porque ya lo sabía Que estabas embarazada Ah, ¿ya lo sabes? Claro Y que vas a tener mellizos No, trillizos Trillizos voy a tener Vale, vale Bueno, mamá Obviamente no estoy embarazada Es que no he podido No he podido no reírme Esto es para un vídeo Ya ¿Ah, sí? Sí, te tenía que llamar Y decirte que estaba embarazada Pero claro Es que no te lo crees Ni de coña, ¿sabes? O sea Ni borracha Me lo creo No Es que no se lo iba a creer Ni de puta coña Y no Bueno Supongo que ahora viene El momento de gracias El momento de decir Que cuando me abrí el canal No me imaginaba Ningún momento Que iba a llegar al millón O sea Nos esperan mil aventuras más Os lo aseguro Este año va a ser Muy loco Muy loco Y espero que me acompañéis Tanto aquí Como en Melomore Y muchísimas gracias Por seguir aquí A pesar de Mi Yo creo que esos besos Se merecen un me gusta No es por nada Así que Nos vemos la semana que viene Con un vídeo un poco más normal Y ya asimilando Que tenemos un millón Nos vemos pronto ¡Chao!